¡Bienvenidos a Cesar Desarrollo y Paz! Como siempre, un gusto estar con ustedes para contarles las buenas noticias que han ocurrido durante la última semana aquí en el Departamento del Cesar. El gobierno de Francisco Bayangarita sigue trabajando en todo el Departamento del Cesar para consolidar a esta zona del país como un territorio de propietarios. En esta oportunidad, el mandatario se trasladó hasta los municipios de Pelaya, Tamalameque y Astrea para hacer realidad el sueño de muchos cesarenses. Completa más de 900 títulos entregados en el Departamento. Recientemente, los beneficiarios fueron familias que habitan en los municipios de Pelaya, Tamalameque y Astrea. Bendecida me siente. Obtenemos la oportunidad de adquirir un título para poder mejorar nuestra vivienda con créditos, para así seguir desarrollando y avanzando nuestras familias. Mis hijos, mis nietos, mis hermanas. En Pelaya fueron entregados 133 títulos. Con la pobreza que vive nuestro municipio, no iban a tener la posibilidad de legalizar estos predios. Y hoy, gracias a este gran programa, he articulado Gobernación, Municipio y, obviamente, Ministerio de Vivienda, pues hoy es una realidad. 164 familias recibieron las escrituras que las acreditan como propietarias en el municipio de Tamalameque. Igualmente, en Astrea, 65 familias que habitaban predios sin ser propietarios ya tienen sus escrituras. Toda la ampliación que hablaba el viceministro va a llegar también a otros sectores, a otras comunidades para que puedan tener su título de propiedad. En este recorrido, el gobernador Francisco Bayangarita, acompañado del viceministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Milton Mauricio Rosero, recorrieron las tres localidades para cumplirles el sueño a 362 familias. Que han logrado presentar la documentación para que su propiedad sea legal. Para poder hacer un crédito, tener la titularidad, poder ser negociable el predio, venderlo, hipotecarlo, para poder hacer programas de mejoramiento de vivienda, poder hacer créditos individuales para poder formar y educar a sus hijos. El gobernador Francisco Bayangarita sigue inspeccionando obras para agilizar procesos de entrega. Esta vez visitó la Universidad Nacional Sede de La Paz y el edificio bioclimático. Dos obras de gran envergadura para el Cesar. Con estas visitas permanentes a las obras, el gobernador Francisco Bayangarita busca dar agilidad a los procesos de culminación y entregarlas lo más pronto posible a las comunidades para que empiecen a recibir los beneficios. En el municipio de La Paz, donde se construye la sede Caribe de la Universidad Nacional, se registra un avance del 90% en la obra que tiene una programación de entrega a finales del mes de abril. Ya estamos finalizando lo que ha sido la ruta crítica, biblioteca, laboratorios, ya haciendo las instalaciones de toda la parte pertinente a detalles y finalización de las obras de infraestructura como es la PETAC, la planta de tratamiento de agua potable, que también es un componente que tuvimos que adicionar para poder generar la funcionalidad de todos los servicios públicos de esta importante obra. Algunas obras fueron terminadas como las aulas, la zona de servicios generales, la cafetería y se avanza en la culminación del campus universitario. El mandatario también inspeccionó la construcción del edificio bioclimático. Va a ser una obra modelo, piloto y referente a nivel nacional y que ya estamos próximos a entregarla con su auditorio, con todas las áreas de ocupación de las oficinas, tanto administrativa como operativa. Los caficultores del Caribe le comienzan a reconocer al gobernador Franco Valle el apoyo que les ha dado para el impulso del cultivo del café y el mejoramiento de su calidad de vida. El reconocimiento fue entregado en desarrollo de la Asamblea de Delegados de la Cooperativa de Caficultores de la Costa Caficosta, que reunió en las instalaciones de Zen y Café en Pueblo Bello a delegados de caficultores de Cesar, Guajira, Magdalena y Bolívar. Para nosotros como cooperativa cafetera de la costa que tenemos un radio de acción en todo lo que es Cesar, Guajira y Sur de Bolívar, Magdalena, vemos que el Cesar realmente con un muy buen agrado, ya de que vemos un gobernador muy comprometido a diferentes de otros gobernadores de otros departamentos, así nos los han manifestado nuestros delegados que hacen parte a esos departamentos. Vemos de que en un 2020, en un 2022, nuestra caficultura del Cesar va a crecer y va a seguir aumentando y llegando a los mercados internacionales con un producto de una muy buena calidad y muy competitivo. Por su parte, el gobernador Franco Valle explicó en qué ha consistido su apoyo a los cafeteros. Le hemos brindado un acompañamiento enorme a este sector tan importante en el departamento del Cesar que genera muchos empleos y que ya estamos potencializando nuestros cafés especiales para el mercado internacional. Estamos llegando a Europa, a Japón, a Estados Unidos y a otros mercados de Asia para poder potencializar que estos cafés que hoy tienen unos sabores y unos aromas muy especiales puedan penetrar estos mercados a futuro. El reconocimiento consistente en el pergamino en nota a estilo del acuerdo 002 y la réplica en miniatura de un molino artesanal del grano fue entregado por parte de Ricardo Hernández, delegado ante el Comité Directivo Nacional de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. El próximo jueves 22 de marzo, el gobernador Francisco Valle Angarita hará rendición de cuentas de la vigencia 2017, invitación cordial a los entes de control, medios de comunicación y ciudadanía en general para que acompañen al mandatario en este importante evento. Francisco Valle Angarita, gobernador del Cesar, cumplirá su cita con la transparencia y el derecho a la información pasado mañana jueves 22 a partir de las 8 y 30 de la mañana en el Auditorio Consuelo Araujo Noguera de la Biblioteca Pública Departamental Rafael Carrillo Luquez. Estaremos llevando a cabo la rendición de cuentas vigencia 2017, donde estaremos dando a conocer todos los resultados de este gobierno departamental en las obras, en los programas, en las inversiones y en los proyectos que hemos venido edificando y llevándole a la comunidad a lo largo y ancho del departamento. En audiencia pública de rendición de cuentas, el gobernador del Cesar estará entregando ante los organismos de control, las veedurías ciudadanas, la opinión pública y en general la comunidad cesarense, un informe detallado de cómo se han invertido estos recursos públicos de manera equilibrada en las subregiones sur, centro y norte del departamento del Cesar. Es un balance bien pormenorizado de cuál ha sido el resultado del año 2017, fue un año de muchos frutos, de muchas entregas, de muchas satisfacciones y especialmente de mucho agrado a la comunidad de poder implementar todo lo que son las políticas públicas, los programas y proyectos que benefician a las comunidades del Cesar. De esta manera, el primer mandatario de los cesarenses cumple la ley de transparencia y acceso a la información, que tiene como premisas básicas que el sector público actúe de manera transparente y responda eficaz y recíprocamente acerca de los procesos y resultados de su gestión. Obaya Angarita pone a disposición del público las inversiones contempladas en el Plan de Desarrollo, el Camino del Desarrollo y la Paz, el cual se basa en cuatro ejes o pilares, salto social, productividad, competitividad e infraestructura, Cesar, territorio de paz y gestión transparente. Las proyecciones que tenemos para el 2018, que son muchas. Esto es Cesar, Desarrollo y Paz, hacemos una primera pausa y ya regresamos. Mi nombre es Simón David y quiero invitar a todos los niños a Valencia para que disfruten la Semana Santa. Estamos en la temporada seca, por eso es importante tomar algunas medidas de prevención, como el ahorro del agua, el buen uso de los agüeyes, de los reservorios y, por supuesto, tener los planes de contingencia en cada uno de los municipios con los prestadores de este servicio. Cuidar los parques, cuidar los parques y, por supuesto, todo lo que es ahorro nos sirve a nosotros para poder soportar los meses tradicionales de menos lluvias en el país. Marzo, mes de la esperanza, de la vida, de la mujer. Respetemos y valoremos al ser más querido del mundo. Respetemos y valoremos al ser más querido del mundo. Mi nombre es Simón David y quiero invitar a todos los niños a Valencia para que disfruten la Semana Santa. Con miras a garantizar la tranquilidad y seguridad de los viajeros por las carreteras del Cesar durante la Semana Santa, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Cesar Crue y la Policía de Carreteras activaron el plan vial de Semana Mayor, así como los planes de contingencia de la red hospitalaria del Cesar para atender cualquier emergencia. Se acerca la Semana Santa y con ella la oportunidad de que muchos colombianos disfruten de un merecido descanso físico y espiritual que les permite visitar playas y lugares para hacer turismo religioso. El aumento en el flujo de viajeros por las carreteras del Cesar demanda de las autoridades unos planes especiales de contingencia, los cuales ya fueron activados desde el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias y la Policía Nacional. Se dio aviso a todas las heces del departamento para activar los planes de contingencia. En articulación con la policía vamos a hacer algunas campañas educativas para la prevención de accidentes de tránsito y corroborar los requisitos en el caso de ambulancias y vehículos que presten servicios de salud. La Secretaría de Salud Departamental y la Policía de Tránsito y Transporte han articulado sus acciones para hacer campañas de prevención de la accidentalidad en las vías. El día sin carro y sin moto vamos a iniciar con campañas de verificación de ambulancias y vehículos que prestan servicios de salud que cumplan todos los requisitos de ley y acercándose la Semana Santa, la Semana Mayor, pues vamos a estar en las salidas del municipio de Valledupar dando capacitaciones al igual que en todo el departamento por medio de la Policía de Tránsito del departamento y el CRUE y Secretaría de Salud vamos a estar articulándonos con todo el departamento. para que no haya ninguna afectación en salud pública. Durante la cuaresma y la Semana Santa en los hogares aumenta el consumo del pescado, una rica fuente en vitaminas y minerales ideales para nuestra salud. Sin embargo, estos productos del mar y del río deben ser manipulados en condiciones muy especiales para evitar intoxicaciones. En nuestra sección Así se hace, hoy conoceremos las recomendaciones que nos hace la Oficina Asesora del Riesgo y Cambio Climático para esta temporada seca. Sabemos que en cuaresma y Semana Santa se incrementa el consumo de pescado y otros productos del mar, por eso hoy les damos recomendaciones para que la ingesta de este delicioso y nutritivo alimento no se convierta en un dolor de cabeza. Presten mucha atención, asegúrese de que el pescado esté fresco, aprenda a identificarlo. Deben ser firmes, brillantes, saltones de pupila oscura. Firme y elástica. Agradable, con aroma marino. Unidas entre sí, bien adheridas a la piel con brillo metálico. Del rosado al rojo intenso. Completamente eviscerada y limpia. Superficie sin desgarres y lustrosa. Vivo y brillante. No olvide que el pescado y los mariscos requieren un manejo y condiciones higiénico-sanitarias especiales para evitar que se dañen o contaminen. Un pescado en mal estado puede generar una intoxicación que podría tener consecuencias graves para su salud. Cuide su salud y la de los suyos. En nuestra sección Así se hace, hoy conoceremos las recomendaciones que nos hace la Oficina Asesora del Riesgo y Cambio Climático para esta temporada seca. La Ley 1523 del 2012 establece la Política Nacional y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que se crea como un proceso social a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias y programas que brinden seguridad y bienestar a la calidad de vida de las personas. En esta temporada seca es importante que usted atienda las siguientes recomendaciones. Almacene suficiente agua para el consumo de personas y animales. Protéjase del sol. Cuide las fuentes de agua. No desperdicie agua ni la contamine. Cuide los bosques e infórmese oportunamente sobre cualquier señal de incendio. En los siguientes pasos sabrá cómo hacerlo. Conozca. Conozca las áreas expuestas a incendios forestales en su municipio. Las medidas de prevención y respuestas ante incendios forestales. Y el número de emergencia. Reduzca. Proteja las zonas expuestas a incendios forestales. Si vive en zona rural, mantenga herramientas con las cuales podría ayudar a las autoridades a combatir incendios forestales. Evita realizar quemas o arrojar elementos inflamables. No realice quemas. Prepárese. Avise oportunamente a las autoridades sobre cualquier señal de incendio en áreas naturales. Atienda las recomendaciones de las autoridades. Permanezca en una zona segura hasta que las autoridades lo indiquen. Limite el acceso de animales a las áreas quemadas. Ayude a recuperar las zonas afectadas. Y tome medida para evitar nuevos incendios. Y así se hace para estar atento y prevenir los incendios forestales. En Ocande Regional se aprobaron dos grandes proyectos de mucha importancia para el departamento del Cesar. Uno es para la conservación de la ciénaga de Zapatosa y el otro la entrega de estufas ecoeficientes. Para saber un poco más acerca de estos proyectos, saludamos al secretario de Ambiente, Andrés Arturo Fernández. Secretario, ¿qué tal? Bienvenido. Este es un proyecto que además de incluir las estufas ecológicas, también incluye la construcción de huertos leñeros con el fin de garantizar la leña y el funcionamiento de las mismas. En convenio con el SENA se han venido formando los gestores ambientales. ¿Qué papel juegan y qué hacen cuando terminan su formación? Bueno, el año pasado logramos un convenio muy importante. Este convenio inició en el año 2016, donde se formaron cerca de 3.000 gestores ambientales y en manejo de cuencas hídricas. Son gestores, son personas, son habitantes del departamento que primero, hoy están totalmente sensibilizados con el tema ambiental, con temas ambientales. Son portavoces del mensaje ambiental que incluye el componente de desarrollo verde, herramienta fundamental de planificación que hoy tiene el gobierno Franco Ovalle para todo el departamento del Cesar en materia ambiental. Asimismo, son personas que están totalmente capacitadas y formadas para enfrentar cualquier labor a nivel institucional, bien sea privada o pública, para desarrollar actividades de temas ambientales. Le agradecemos al secretario de ambiente por compartir con nosotros esta valiosa información. Que tenga un buen día, secretario, muy amable. Bueno, gracias a todos ustedes, a todos los televidentes, un fuerte abrazo y seguimos trabajando por el camino del desarrollo y la paz de la mano de Franco Ovalle. Mi nombre es Simón David y quiero invitar a todos los niños a Valencia para que disfruten la Semana Santa. Estamos en la temporada seca, por eso es importante tomar algunas medidas de prevención, como el ahorro del agua, el buen uso de los agüeyes, de los reservorios y, por supuesto, tener los planes de contingencia en cada uno de los municipios con los prestadores de este servicio. Cuidar los parques, cuidar los parques, cuidar los páramos y, por supuesto, todo lo que es ahorro nos sirve a nosotros para poder soportar los meses tradicionales de menos lluvias en el país. El Cesar va por el camino del desarrollo y la paz. Francisco Valle Angarita, gobernador, reporta más compromisos cumplidos. Pavimentamos la vía Huacoche-Huacochito en Valledupar. Construimos nuevas aulas y cerramiento del Colegio Villa San Andrés en Aguachica. Dotamos de muebles y equipos la estación de policía de la Jagua de Ibirico, el acueducto de Simaña en La Gloria. Entregamos 4.500 gafas a los abuelos del programa de atención integral a la tercera edad en distintos municipios del Cesar. Compromiso franco cumplido. Un gobierno participativo con buenos resultados. Vamos para arriba, mujeres, no más llanto. Marzo, mes de la esperanza, de la vida, de la mujer. Respetemos y valoremos al ser más querido del mundo. Somos nosotros las del mando porque somos... En una visita realizada a Tamalameque, el gobernador Francisco Valle Angarita verificó los avances de los trabajos de construcción del parque lineal que se adelanta a lo largo de la entrada del municipio, con una inversión de 4.070 millones gestionados por el mandatario del Sistema General de Regalías. Este parque lineal contará con 144 árboles y jardinería de ambos lados de la vía, lo que permitirá mitigar las fuertes olas de calor. Tendrá además ciclorrutas, andenes, luminarias, bancas, todo enmarcado a un ambiente ideal para la recreación e interacción de las comunidades. Tamalameque será otro de los municipios beneficiados con la convocatoria para la construcción de un proyecto ambiental subsidiado. Se instalará también una zona wifi y la inclusión de la institución educativa Ernestina Pantoja al programa de mejoramiento para ambientes escolares, con el propósito de brindar más comodidad a los estudiantes para que mejoren sus resultados académicos. El Departamento del César continúa su proceso de fortalecerse deportivamente. Esta vez nuestro departamento recibió una importante dotación por parte de Coldeportis para consolidar el programa de Centros de Desarrollo Deportivo Regionales. El Desarrollo Deportivo Regionales Sender, uno de los cuales se encuentra en el César, Coldeportis hizo entrega a la administración de Francisco Ballangarita de la dotación para el inicio de este programa. Esta implementación que es para los procesos de talento y reserva deportiva de estas disciplinas, donde como bien lo habíamos anunciado, Coldeportis Nacional nos apoyaba con una implementación deportiva, con unos profesionales de la salud en psicología, fisioterapia, con un metodólogo especialista en combate y con entrenadores con experiencia en las disciplinas de judo y de tecondo propiamente. Para nosotros es supremamente importante porque nos vienen las herramientas necesarias para llevar a cabo lo que se tiene pensado. De hecho que sin ello no se puede completar el parte del proceso porque sin implementación no hay nada. La dotación contempló todos los elementos necesarios para el desarrollo eficiente del programa en el que se identificará, capacitará y apoyará los procesos deportivos que permitan llevar al alto rendimiento deportistas potencia en esas disciplinas, lo que facilitará su participación en justas nacionales e internacionales. Ese es el plan que se tiene, que los niños que vayan surgiendo de este programa SENDER pasen al entrenador departamental y sean los futuros campeones y el relevo generacional de los deportistas que tenemos ahora de alto nivel. Esta implementación es bastante importante para el desarrollo deportivo de los deportes de combate en el departamento del César, ya que va a ayudar a fortalecer los programas de iniciación deportiva y pues vamos a evidenciar las reservas deportivas que son el objetivo principal del programa SENDER. Una vez el equipo de trabajo seleccione a los deportistas que harán parte del programa, iniciarán junto a ellos los planes de preparación deportiva y participación en procesos de formación. Gracias a la implementación de esta iniciativa, el César logrará aumentar sus reservas para masificar la práctica de Judith Condo en el departamento, logrando un mejor desarrollo deportivo. A través de visitas e inspección, vigilancia y control, la Secretaría de Salud Departamental detectó establecimientos donde se almacenan, distribuyen y expenden medicamentos que no cuentan con los requisitos que establece la ley para su funcionamiento. De 60 establecimientos que fueron inspeccionados en el último mes, la Secretaría pudo detectar que 11 de estos no aportan la documentación requerida, otros no contaban con las estivas apropiadas para la ubicación de los medicamentos y otros finales no tienen los equipos adecuados para conservar los fármacos en condiciones óptimas. Haciendo visitas de inspección, vigilancia y control a las tiendas, graneros, cacharrerías que están comercializando medicamentos de venta libre, que son los que lo autoriza la norma para hacerlo bajo ciertas condiciones que deben tener que cumplir, como por ejemplo las temperaturas de almacenamiento de los medicamentos, las cuales no deben superar los 30 grados centígrados. Además de cumplir con las visitas de control, la Secretaría de Salud está desarrollando una campaña educativa con los propietarios de estos negocios para que puedan estar al día y así el concepto pueda ser favorable. Estamos haciendo una campaña educativa al mismo tiempo que hacemos la visita de inspección, vigilancia y control. Les estamos enseñando a los tenderos cómo deben tener almacenados los medicamentos de venta libre. La Función enfatizó que con este tipo de controles y como autoridad sanitaria, el gobierno departamental asegura que los usuarios reciban sus medicamentos con toda la garantía de calidad. Bien, y de esta manera llegamos al final de esta emisión de Cesar Desarrollo y Paz. Como siempre, ha sido un gusto estar con ustedes. Volveremos Dios mediante la próxima semana y les seguiremos contando las buenas noticias que ocurren aquí, en el departamento del Cesar. Bendiciones para todos, felicidades. Gracias. 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 Gracias.